¿Qué es la idea de la incorporación del protocolo IPv6? ¿Qué es la idea de la incorporación del protocolo IPv6? ¿Qué es la idea de la incorporación del protocolo IPv6? ¿Qué es la idea de la incorporación del protocolo IPv6? ¿Qué es la idea de la incorporación del protocolo IPv6? ¿Qué es la idea de la incorporación del protocolo IPv6? ¿Qué es la idea de la incorporación del protocolo IPv6? ¿Qué es la idea de la incorporación del protocolo IPv6? ¿Qué es la idea de la incorporación del protocolo IPv6? ¿Qué es la idea de la incorporación del protocolo IPv6? ¿Qué es la idea de la incorporación del protocolo IPv6? ¿Qué es la idea de la incorporación del protocolo IPv6? ¿Qué es la idea de la incorporación del protocolo IPv6? ¿Qué es la idea de la incorporación del protocolo IPv6? ¿Qué es la idea de la incorporación del protocolo IPv6? un prefijo, donde van a quedar mapeados esos conjuntos de dirección IPv4, ese prefijo se conoce como NASC4, y a través de un truquito del servidor DNS, que se le incorpora un módulo de traducción, si ustedes lo quieren ver, operando bajo la movilidad DNS-C4, lo que hace básicamente es, para aquellos dispositivos IPv6 que buscan contenido en la Internet y que no tienen como respuesta un quadruple A, es decir, el contenido no está en IPv6, el DNS-C4 sintetiza en base a la respuesta en IPv4, sintetiza una respuesta quadruple A y hace creer al dispositivo IPv6 a través de este prefijo NASC4, que el contenido está alcanzado en IPv6, y de esa manera, una vez que el dispositivo IPv6 construye el paquete a la dirección FASTAMA IPv6, hay un traductor, una caja ahí que hace la conversión de este paquete IPv6 y IPv4, esta conversión es relativamente simple, simplemente cambiar los header de acuerdo a los prefijos que se le agregaron a los direccionamientos de IPv6, prefijo NASC4, y por lo tanto hay conectividad en tu M a través de los dispositivos. Este mecanismo puede funcionar en modalidad STAILESS, es decir, el traductor solamente hace conversiones tanto de direcciones de origen como destino con este prefijo NASC4, o puede funcionar en modalidad STAILESS, en cuyo caso solamente hace la conversión a las direcciones de destino, a las direcciones sintetizadas, y para efectos de las direcciones de origen IPv6, las hace pasar a un pool IPv4 que se comienza a compartir, por lo tanto buscando eficiencia no solamente en el uso de direcciones IPv4, sino que también es la compatibilidad IPv6 con IPv4. Bueno, si bien este mecanismo es bastante atractivo y nos deja con la tentación de decir, bueno, con NASC4 estamos a puerta de tener la posibilidad de dejar a los usuarios con un single protocolo IPv6, elimino IPv4, implemento NASC4, y bueno, dejo al usuario no solamente con acceso a IPv6, sino que con acceso a toda la internet. Lamentablemente, esas posibilidades en la práctica no son muy factibles, sobre todo cuando no tenemos control de los end device, por ejemplo en el caso de los desktop, hay todavía muchas aplicaciones que aún cuando haya compensación de este mecanismo NASC4, las aplicaciones, por ejemplo, por incorporar direcciones literales, no funcionan. Y bueno, para qué decir todo el conjunto de aplicaciones, por ejemplo, que hay algunas, digamos, este es un estudio que hizo Erickson en alguna oportunidad, de aplicaciones que o no funcionan con la traducción o simplemente aplicaciones que en el desktop no se enganchan con el protocolo IPv6 y fueron diseñadas lamentablemente por los programadores para trabajar solamente en ambiente IPv4. Por lo tanto, lamentablemente para quienes venimos soñando con un mundo IPv6, nos vuelve a dejar el mismo paradigma inicial. En el mejor de los casos, podemos agregar IPv6, podemos dar acceso nativo a contenido IPv6 a todo usuario, pero lamentablemente esta realidad nos va a obligar a seguir manteniendo un dual stack por un tiempo hasta que por lo menos tengamos la certeza de cuando podamos apagar el IPv4, nadie nos va a generar una llamada de reclamos diciéndole que hay algo que no lo funciona. Bueno, en este escenario, si le agregamos el efecto del agotamiento y direccionamiento IPv4, ¿cierto? ¿Qué está ocurriendo con esto? Que este escenario en donde los usuarios tienen IPv4 pública que están ateando en su hogar, va a comenzar a ser cambiado dramáticamente en algún minuto cuando los proveedores ya se empiecen a quedar cortos de direcciones públicas y comiencen ellos a dar direcciones privadas. Y por lo tanto, al dar, entregar direcciones privadas, obviamente lo que van a comenzar a hacer, lo que nosotros hacemos en nuestras casas, pero en dispositivos que hacen estas conversiones de NAT44 en forma masiva, los famosos carregres NAT, con el fin de poder empezar a hacer un mejor uso y eficiencia de sus pules que cada vez le van quedando menos disponibles. Por lo tanto, eso nos va dejando en un escenario que es bastante catastrófico para IPv4, se conoce como NAT444, en el fondo que es un escenario que es un escenario que es un escenario que es un escenario de IPv4, que es un escenario de IPv4 que se va haciendo bastante engorroso, no solamente para el usuario, que muchas veces ni siquiera sabe que le están haciendo NAT444, o sea, doble NAT en su cadena, sino que también para el carrier, que este mecanismo le genera una serie de problemas. Fíjense ustedes, cuando hay direcciones compartidas, hay una serie de problemas que se generan cuando esa dirección se porta mal, ¿cierto? Todos los usuarios se ven afectados. El service provider tiene que invertir en una caja que muchas veces es cara, una caja que tiene que mantener estado, tiene que hacer login de las sesiones, si la regulación le pide hacer tracking de direcciones, obviamente, él tiene que hacerse responsable de determinar qué suscriptor determinado con IPv4 privada está usando esa dirección. Por lo tanto, para todo de la práctica, mantener esas cajitas es un cacho que en especial, mantener esta modalidad de doble NAT. Entonces, bajo esta perspectiva de que en el fondo, ojalá podamos lo más pronto posible emigrar IPv6 y, por otro lado, tratemos de simplificar este escenario de agotamiento de dirección IPv4, en el sentido de que, ok, quizás no podamos evitar el agotamiento de direccionamiento, no podamos evitar el tener que empezar a compartir direcciones públicas, pero tratemos de hacerlo más simplificadamente, por lo menos no lo hagamos dos veces. Y ahí es donde aparecen estos esquemas, como MAP, que lo que proclaman, al igual que algún otro esquema es incorporar un escenario de conectividad IPv6 only, que nos permita, cierto, ir acelerando la migración IPv6, pero obviamente, por un lado, manteniendo la conectividad dual stack, si ustedes se fijan, los usuarios finales ahí tienen IPv4 y IPv6, a pesar de tener un acceso IPv6 only, y al mismo tiempo ir resolviendo el problema del agotamiento incorporando un esquema de compartición de direccionamiento a través de un NAT, pero específicamente en el esquema de MAP, la gran ventaja que tiene es que elimina la traducción en el carrier, es decir, el famoso carrier que el NAT ya no hace el NAT44, sino que mantiene al CPE haciendo esta funcionalidad de NAT44, tal cual ocurre hoy día en la práctica. Por lo tanto, desde el punto de vista operacional, no se cambia el modelo, el CPE sigue siendo el NAT44 que es hoy día. Cambiamos a un acceso IPv6 only, por lo tanto, aceleramos la adopción de IPv6 y mantenemos dual stack en los end users, con el fin de darle compatibilidad a las aplicaciones legacy. Bueno, ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿cómo lo hacemos para darle dual stack a estos usuarios con IPv6 only y hacer compartición de direcciones? Bueno, básicamente este esquema lo que hace, incorpora un mecanismo en el cual a través de la dirección IPv6 que se le entrega al CPE, ¿cierto? Esa dirección IPv6 viene, en esa dirección IPv6 viene codificada, en parte de los bits, viene codificada la dirección IPv4 que ese CPE va a estar compartiendo con otros CPEs en el mismo dominio del Service Provider. ¿Ok? Es decir, el CPE va a estar haciendo NAT, pero va a estar haciendo NAT parcialmente sobre una dirección IPv4, sobre la cual otros CPEs van a estar también haciendo compartición de esa misma dirección IPv4. Por lo tanto, también en esa dirección IPv6 viene codificado, como esa dirección pública va a estar siendo compartida con varios CPEs, también en esa dirección IPv6 va a venir codificado el rango de puertas que es CPEs, a las cuales CPEs va a estar traduciendo para efectos de NAT 4.4. ¿Ok? Por lo tanto, en este esquema, es la dirección IPv6 que se le entrega al CPE, viene codificado, viene representado aquí en el slide en verde, viene codificado en esos bits que se denominan EA. En alguna parte de esos bits viene una cantidad de bits que se le agregan a un prefijo IPv4 y que determina cuál es mi dirección IPv4 pública a la cual yo voy a estar traduciendo. Y el resto de esos bits va a estar codificando lo que se denomina el PortSetID, que va a determinar cuál es el rango de puertas de esa dirección pública a las cuales yo voy a estar traduciendo para efectos de NAT 4.4. ¿Ok? De esa manera, cuando yo, como Service Provider, entrego direccionamiento IPv4 a mis usuarios, me voy a ir adelante. Voy a pasar este un ejemplo bien específico. Cuando yo entrego direccionamiento IPv6 a mis múltiples CPE, todos esos múltiples CPE, si ustedes ven, desde el punto de vista de IPv4, si ustedes ven a la izquierda, todos esos CPE, por supuesto, todos los usuarios detrás de ese CPE van a tener direcciones privadas, al igual que hoy día. Y van a estar siendo traducidos a una dirección pública que, entre todos esos CPE, es la misma dirección IPv4 pública a la cual lo están traduciendo. La única diferencia es el rango de puertas a las cuales van a estar traduciendo y que vienen codificadas en la dirección IPv6 asignada al CPE. Que, como ustedes saben, no necesariamente tiene que ser la misma que la dirección IPv6 asignada a los usuarios. Normalmente, la dirección IPv6 asignada a los usuarios es un prefix delegation. La dirección IPv6 asignada al CPE es un frame IPv6 address entregado típicamente por el dispositivo de acceso. ¿Ok? Por lo tanto, la gran ventaja de este esquema, como les decía yo, tenemos acceso a IPv6 nativo. Eso acelera la adopción. Ojalá que los usuarios comiencen a navegar cada vez más frecuentemente en contenidos IPv6 nativos. Pero mantiene la compatibilidad con IPv4, pero al mismo tiempo resolviendo el problema del service provider de que cada vez le quedan menos dirección IPv4 pública. Por lo tanto, hay un esquema de compartición de direcciones. Pero ese trabajo de NAT44 se distribuye a los CPE, manteniendo el sistema operacional exactamente igual al de hoy día. Después les voy a contar un poquito de eso. Desde el punto de vista de forwarding, por lo tanto, con este esquema, básicamente creo que tenemos, aparece un paquete nativo de un usuario, que va obviamente direccionado con una dirección de origen que aparece en azul ahí, privada. Esa dirección de origen privada se traduce ahora a la dirección pública que tiene asignado a CPE, que se derivan de los bits que vienen codificados en el direccionamiento IPv6, en este caso la dirección 111. Y la puerta de origen del subscriber, como todo NAT44, también se traduce al rango de puertas que el CPE tiene asignado de acuerdo a los bits que venían codificados también en el direccionamiento IPv6. Ese paquete traducido a IPv4, ahora tiene que viajar por un enlace IPv6. Recuerden que este es un ambiente IPv6 only. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace el CPE? Toma ese paquete y lo traduce a un paquete IPv6 siguiendo las reglas de NAT6-4. Es decir, toma las cabeceras de IPv4, le aplica el algoritmo de traducción de acuerdo al prefijo NAT6-4 y lo convierte en un paquete IPv6 para que viaje, no a la internet obviamente, este es un paquete IPv4, sino que viaje al border router. El border router en este caso, ¿qué es lo que hace? Simplemente volver a hacer la traducción de IPv6 a IPv4, para un paquete que originalmente era IPv4, pero que viajó en tránsito en IPv6. La gran ventaja de que esta es una traducción estagless, es decir, este traductor ahora, que sigue siendo el carrier criminal del carrier, pero para efectos de su función no está siendo ninguna función que requiera mantener estado de ese paquete, sino que simplemente es un cálculo, un algoritmo muy simple, que tiene que tomar las cabeceras del paquete IPv6 y convertirlas de acuerdo al algoritmo NAT6-4 a un paquete IPv4. Como esa traducción ya la hizo en un sentido el CPE, en este caso se vuelve a revertir y se vuelve a convertir el paquete ya traducido y NATEado por el CPE, simplemente para que sea enviado a la internet. De vuelta es relativamente lo mismo, viene el paquete de vuelta, que es lo que hace el border router, toma este paquete IPv4 y lo convierte a IPv6, con esa conversión va a parar el CPE, el CPE desencapsula el paquete, toma el paquete que viene traducido en IPv4 pública, va a su tabla de NAT4-4 y dice, bueno, esta dirección con esta puerta corresponde a este usuario con esta dirección IPv4 y esta puerta IPv4, esta puerta TCP-UDP. Bueno, este mecanismo de MAPT tiene dos variaciones en la práctica, lo que yo les comentaba. El primero de ellos, el que yo les comentaba recién, que consiste en traducir el paquete IPv4 directamente a IPv6. Y el segundo esquema que incorpora MAPT, que en la práctica es el que más recibe adopción de la industria, es uno en donde el paquete IPv4, no solamente, perdón, el paquete IPv4, más que ser traducido IPv6, se encapsula en IPv6. Viaja encapsulado hasta el border router y en el border router simplemente es desencapsulado y volver a encapsular en el sentido del tráfico inverso. Bueno, como les comentaba, este es un mecanismo que está siendo estandarizado hoy día en el IETF, en un working group que se denomina softwire, que ha venido promoviendo una serie de esquemas de transición de IPv4 en IPv6. Ahí tienen los dos drafts, tanto como para MAPT como MAPT. La diferencia es que MAPT está marcado como un draft de estándar, en tanto el MAPT está marcado con un draft experimental. Es decir, la industria espera que sea MAPT finalmente el estándar que sea finalmente publicado como, perdón, la especificación que sea finalmente GIGAFIN como un estándar RFC. Hay también algunos mecanismos para incorporar el aprovisionamiento que se hace al CPE, que en el fondo ustedes le tienen que configurar la dirección IPv6 del border router, le tienen que configurar el prefijo IPv4, le tienen que configurar el prefijo NATSEC4, son cosas que se pueden pasar por DHCP o por radio, así que también hay camino avanzado desde el punto de vista de facilitar el aprovisionamiento de este mecanismo para efectos de simplificar la operación en un esquema de MAPT. Para efectos también de planificación, hay algunas también herramientas, yo me las salté acá, que permiten también facilitar y planificar un poco cuál es el esquema que ustedes podrían usar en términos de decir, bueno, en este esquema bajo MAP, cuántos usuarios voy a dejar compartiendo en la misma dirección IPv4, es lo que se denomina el shading rate. Esta es una aplicación que está disponible, si ustedes se fijan en la misma paginita que mostró Arturo el otro día, las estadísticas de internet, en esta misma página, está esta herramienta que les permite jugar un poquito con el prefijo IPv6 y dependiendo de la cantidad de EABITs que ustedes asignan y del prefijo IPv4, pueden determinar el shading ratio y planificar, por lo tanto, cómo va a ser el esquema de direccionamiento de IPv6 y las consecuencias que va a tener desde el punto de vista de NAT 4.4 en los CPE. Para los que gusten, tengan iPad o Android, esta aplicación también está disponible en Apple Store y en la tienda de Android. Se llama MAP, colocan ustedes MAP Cisco, y van a, no sé si alcanzan a ver ahí, aparece la misma aplicación, entonces ustedes tienen aquí el prefijo IPv6, aquí está el pedacito de los bits que va a determinar la dirección IPv4 privada y las puertas privadas, y moviendo el dedito simplemente pueden cambiar la cantidad de bits que van a estar asignando para la cantidad de bits que van a usar para la dirección IPv4 y las puertas. Y bueno, obviamente, a medida que ustedes cambian la cantidad de E a bits y la cantidad de bits con los cuales van a especificar la dirección IPv4, les va quedando el port set ID, que en el fondo va a determinar cuántos puertos tiene cada usuario, que es una, en el fondo, decisión que tienen que hacer en términos de dimensionamiento de cuántos puertos van a asignar a cada usuario, y eso les va a determinar cuántos usuarios van a estar compartiendo en la misma dirección IPv4. Así que, esta es una herramienta pública, la pueden usar en la web, o la pueden bajar a su teléfono o a su tablet. Ok, para finalizar entonces, dijimos que íbamos a dejar las preguntas para el final, contarles que ya hay varios prototipos de protocolo de este mecanismo MAP funcionando no solamente en Border Router, sino que también en CPS. Este es el resumen de un evento de interoperabilidad que se hizo en el Japan Network Operation Group, en donde se conglomeraron varios proveedores de CPS y de Border Router, y pudieron verificar el funcionamiento desde ambas puntas de este esquema de funcionamiento. Bueno, aquí hay algunos ejemplos de algunas de las aplicaciones que se verificaron. Prácticamente cualquier aplicación que hoy día pueda funcionar con NAT44 funciona con MAPE, porque no tienen los problemas de traducción. Recuerden ustedes que el paquete aquí, IPv6, IPv4, es traducido solamente para efectos de tránsito. Por lo tanto, no tienen los problemas que tienen hoy día aquellos paquetes que son traducidos vía NAT64, así que prácticamente todas las aplicaciones funcionan con este esquema. El NIC de Brasil también realizó, el año pasado si no me equivoco, unas pruebas también de interoperabilidad de funcionamiento de este esquema. Está documentado en ese draft del IETF, lo pueden leer también. Como siempre, como buen esquema NAT44, el único protocolo o mecanismo que no funcionó fue FTP Active, pero todo el resto de los protocolos también funcionaron. Aquí hay un resumen de la tabla que ellos verificaron de funcionamiento, lo pueden ver en el documento. Y, bueno, para los que les gusta jugar con este tipo de herramientas, hay un open source que ustedes pueden encontrar, ya sea para Linux, para OpenWRT y para algunos otros CPE, con el cual pueden eventualmente bajar este protocolo y hacerlo funcionar en algún código abierto. Y, bueno, ya hay algunos proveedores de residencia del Gateway que están empezando a incorporar este mecanismo de MAP. Esperamos que sea estandarizado en el corto plazo, lo que nos va a facilitar, ¿cierto?, la interoperabilidad. No debieran haber muchas modificaciones entre la actual versión del draft y el definitivo RFC. Así que, bueno, en resumen, este esquema de MAP, en definitiva, es una buena respuesta a un escenario que se está creando con la adopción de IPv6, un escenario donde vamos a tener que mantener los usuarios con dual stack para tener compatibilidad con aquellas aplicaciones que incluso no funcionan con NATSEC 4, incorporando la ventaja de resolver la problemática del agotamiento IPv4 y manteniendo, lo que es más importante, la traducción NAT 4.4 en el CPE y no mantener esa problemática como ocurre con los mecanismos de carry-grade NAT actuales centralizados. Va a quedar aquí la presentación, un puntero a las referencias, están un poco despeinadas, digamos, de donde pasó el formato Mac a Microsoft. Las referencias de los documentos estándares y, bueno, de las páginas que les mostré y eso es por mi parte. Muchas gracias. Aplausos